Se ubique la víctima, donde esté trabajando la víctima, en una fuerza política y hacia donde puede llegar esa víctima a manipular esto. Es la misma reflexión que dije con la pregunta anterior. Digo, el día que los españoles se consideren colectivamente víctimas de una tragedia, se van a dar cuenta que la circunstancia entre una persona que perdió un padre y la que no perdió el padre es tan solo una ausencia, que no es menor, porque nos condicionó para siempre la vida. Pero lo otro va a condicionar el futuro de su país. No sé si me explico. La víctima en sí mismo, o el familiar de la víctima, no tiene nada en particular más que el dolor. Cuando a un pueblo le duele la tragedia, es ahí que se da esa simbiosis que acaba de decir el respecto a cómo actúa la humanidad frente al dolor. Lo que nos pasó a nosotros fue que hicimos simbiosis con el dolor. Y logramos que al pueblo le duela lo que nos pasó. Yo creo que acá faltan españoles que les duela lo que le pasó a su pueblo. ¿Por qué hablar de reconciliación si todavía al pueblo no le dolió? Yo entiendo el dilema, lo comprendo perfectamente. Traté de ser como elegante en mi exposición cuando dije que había teorías de un guardista que pretenden adelantadamente resolver un problema que el pueblo no está dispuesto aún a asumirlo como problema. Esa es mi crítica. Difícilmente se puede hablar de reconciliación en Colombia. Hasta tanto se resuelve el conflicto. Si no se resuelve el conflicto, ¿de qué reconciliación vamos a hablar? Por supuesto que las sociedades cuando resuelven el problema tienden en sí mismos a la unidad porque se necesitan. Cuando resolvemos el prejuicio, la sociedad tiende a mirarse, a quererse, a comportarse, sea el sexo que quiera tener, la elección que quiera tener, con libertad tiende a desearse y a querer cumplir.